A ver, vamos por ahí, enseguida esta melodía por ahí, me voy a agradecer por ahí el patrocinador de este evento por ahí, la invitación del señor Benito, gracias por la confianza, vamos con esto que se llama el Fuente Roto y enseguida hacemos el agradecimiento, ¿sale? Vamos con esto. 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 Vamos con esto.